Más información www.más.org Vamos a recorrer el primero. Mano baja, patatas, la pierna. ¿Vale? ¿Vale? Cuatro en la calle, ¿de cuál estás atrás? Segúdate. ¿Vale? 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 Llega aquí, lo jada, la hombre. ¿Vale? ¿Vale? Si tú hubiera que van a dar lima, una enzima, otra enzima, otra enzima, otra enzima. ¿Vale? ¿Vale? Juega la luz. ¿Vale? ¿Vale? Cuando la luz es como ya, el diario de la luz tío y yo, ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!